Que se escuchen esos aplausos para estas mujeres que hacen presencia en esta fiesta que demuestran con ello que se puede trabajar en los espacios comunes cumplen 10 años de bailar con identidad propia la comparsa femenina la comparsa femenina que se escuchen fuerte sus aplausos para esta comparsa que se despide en esta noche con este som tradicional del tapado